Vamos a construir por lo menos 30 colegios totalmente nuevos y 32 colegios totalmente reconstruidos. Entonces ha sido un esfuerzo muy grande, pero a marchas forzadas hemos trabajado y ya iniciamos proyectos. Entonces esperamos que estos 30 colegios nuevos se terminen en dos años y es por lo menos estos, porque insisto, a medida que consigamos más recursos y muy seguramente los tendremos, vamos a hacer todavía más colegios nuevos para UTA. Cada colegio es para 1.200 niños, el terreno es un terreno grande, buscamos que sea mínimo de 10.000 metros de una hectárea cada terreno y esperamos que estos colegios sean un símbolo, como templos en el barrio, que se note a la legua que la educación es importante y que los niños son importantes.